¿Qué pasa con el turismo en la Argentina? Nosotros descubrimos que, por ejemplo, en este caso con esta desacertada medida tomada por el Consejo Federal de Educación Nacional, Sileoni, digamos, para ser más claro, de convocar el miércoles 26 a los alumnos es darles clase el 26, 27 y 28, dejar pasar el sábado y domingo y el lunes y el martes de carnaval con lo que se pierde continuidad. Entonces, la propuesta nuestra que se está haciendo... Sí, sí, sí. No sé si se pierden. No sé si se pierden. Es una forma de decir. Porque, en realidad, lo que nosotros queremos discutir es que no hay que cuantificar. Cuando uno cuantifica y aduce en forma sistemática de que a mayor cantidad de días hay mayor cantidad de educación, hay un error conceptual en esto. La ley de educación de 2006 en la Argentina, la nueva ley, prevé la jornada extendida. Va a ser mucho más beneficioso cuando todas las escuelas de Argentina tengan la jornada extendida. Es decir, que no sea de 8 a 12, sino de 8 a 14, a 15 horas, o las de doble jornada en la provincia de La Rioja, que no llegan a 30. Ese es efectivo el trabajo que uno hace durante todo el día y no el incremento de días de clase. Por eso, nosotros sostenemos que esos tres días que supuestamente se pierden en febrero son los que gana la organización familiar. El año pasado hemos comprobado que hay muchas familias humildes en La Rioja que no mandaron a sus chicos en febrero. Pero esperaron de cobrar el sueldo a fin de mes para mandar a los chicos los primeros 10 de marzo. Esa es otra razón de peso. ¿Se presenta documentación? Hoy vamos a presentar nosotros el petitorio de alrededor de 300 escuelas, más de 300 escuelas de capital y de interior. Es la primera entrega que vamos a hacer. Seguramente en las próximas horas, a medida que van llegando más firmas, vamos a entregar. Y hoy teníamos previsto juntarnos a las 11 de la mañana con el señor ministro. Le vamos a hacer entrega de este petitorio. ¿Ustedes cuándo quieren comenzar la clase? Efectivamente con alumnos el 5, miércoles 5 de marzo. Y pretendemos también que en el calendario que se había esbozado desde este ministerio, en el sentido de que los docentes, maestros y profesores tienen que estar en las escuelas el 16 de febrero, perdón, el 11 de febrero, se prolongue en una semana. Es decir, que los docentes no están en la escuela tan anticipadamente porque además no tienen tareas concretas para realizar. Este es otro dato poco conocido. Cuando se consiga planificar a través de la paritaria la tarea que van a tener los docentes, que tienen que estar en este caso el 11, que nosotros pedimos que en todo caso estén el 18, una semana después, y los alumnos el 5 de marzo, en esa planificación queremos participar. Ahí... 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 Ahí...